Y nos han convencido de que, bueno, haces la vida, el dolor, el sufrimiento, el divorcio, la violación, la soledad y nada, hay que aprender a vivir con tanto dolor y sufrimiento. Y de repente el Señor dice, no, ¿qué anhelo he puesto en tu corazón? Ese es el anhelo que voy a cumplir. Yo quiero que llegues un día, ya he pagado el precio para que te pueda abrir las puertas del cielo y que puedas gozar de una felicidad eterna. Es que de verdad, si supiéramos lo que es el cielo, si supiéramos el gozo, la paz, la armonía, el abrazo eterno de Dios que nos espera, donde no tendremos más lágrimas, donde ya no tendremos heridas, donde no sufriremos, si realmente comprendiéramos eso, nunca, nunca tengamos el lujo de pecar o de alejarnos de Dios, o de quedarnos allí estancados o atascados o, perdónen la expresión, como dicen por ahí algunos, simplemente lamiéndonos las heridas. Es una expresión horrible. Y Dios te quiere sano. Y Dios te quiere libre. Y Dios te quiere sano y libre no cuando llegues al cielo solamente, también desde aquí. Gracias. 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 Gracias.